El equipo de la Universidad Católica de Santa María se quedó con el primer lugar de la disciplina de fútbol en el marco de la fase regional de los Juegos Deportivos Universitarios, luego de derrotar en la gran final a la Universidad Católica de San Pablo por dos tantos a cero. Fue un encuentro que no había determinado de calentar cuando el equipo amarillo se puso en ventaja a través de Saúl Guillén, apenas a los seis minutos, cuando los equipos se sentaban aún en el campo de juego. Pero el segundo golpe llegó casi de inmediato, ya que una buena jugada por parte del cuadro de la Católica permitió que Ayrton Delgado colocase el segundo apenas a los nueve minutos. El partido apenas iniciaba, pero ya estaba sentenciado. Es que el equipo fue muy eficaz en los primeros minutos, le dio con todo, entró a lucharla, porque era un partido muy fuerte, un rival muy fuerte de muy buenos jugadores, pero nosotros también teníamos lo nuestro. Y que si se le metió con todo al partido y a darle, a darle, y lo bueno es que en los primeros minutos se concretó dos oportunidades claras y se hizo los goles. Y ahí se dominó el partido y se aguantó y se logró el campeonato, que es lo que más quiere el grupo. Fue una victoria clara para los santamarianos, más allá de los intentos naturales del equipo blanco, pero los mismos no generaron mayor peligro y permitieron que la victoria fuese el equipo rival de forma justa. Pero más allá de ello, este tipo de torneos sirve para que los universitarios puedan demostrar las cualidades deportivas con las que cuentan, en un ambiente de sana competencia. Demuestra, en parte, a los municipios, a la región, que ayuden a las universidades, también las mismas universidades que ayuden a los alumnos de alguna u otra manera, para demostrar el talento que existe en las universidades. A veces de repente, por el mismo tiempo de estudio, no se le da la oportunidad a los estudiantes. Y ya, es una buena oportunidad para demostrar que somos. De esta forma, ambos equipos lograron su pase a la etapa nacional, que se desarrollará el próximo año en Cusco, etapa en la cual tratarán de tener el mejor papel posible, ya que el ganador tendrá la ocasión de representar a nuestro país en competencias internacionales. Pero la Católica lo hará como campeón, algo que sin duda cuenta. Ya tenemos la clasificación, ya estamos en el nacional, pero siempre es igual un oro o una plata. Ser campeón es el campeón, es mejor ser para la vitrina del campeonato. Un año que nos queda ahora preparación para el nacional, para mejorar algunos de los errores que tenemos, y mejorar el equipo, porque hay que mejorar otras cosas, hay cosas que hay que mejorar, pero estamos bien y hay que entrenar mucho, mucho esfuerzo en este campeonato hasta llegar al nacional. El tercer equipo que representará a la región será la UTP, que superó en definición por penales a Alas Peronas por tres tantos a dos, cuando en el tiempo reglamentario habían quedado igualados a dos tantos por lado.